Bienvenidos a la cartelera semanal de la Cineteca Nacional. ¿Quieres boletos gratis? Televisión Educativa y Cineteca Nacional invitan los boletos. Tú pones las palomitas. Cumple con los siguientes pasos. 1. Comparte y da like a la cartelera en Facebook. 2. Envíenos al correo que aparece en pantalla el nombre de tres películas de la Semana de Cine Alemán 2017. Tú escoges la película. Tenemos tres pases dobles, así que sigue la dinámica y gana tus boletos. De la misma importancia que la muestra y el foro internacional, la Semana de Cine Alemán, organizada por el GUTE Institut México, es uno de los ciclos más esperados por los usuarios de la Cineteca. Dentro de las películas seleccionadas, podemos destacar Toni Erdmann, de la realizadora Marine Aid, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Cannes del año pasado, o Autocrítica de un perro burgués, de Julian Reddymaier, filme que formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Rotterdam. Esta muestra se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto en la Cineteca Nacional. No olvides revisar la programación. Memorias del Subdesarrollo Hola, me llamo Rodrigo y les recomiendo ver Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea en la Cineteca Nacional. Hola, mi nombre es Sarai y les recomiendo ver a Alien en la Cineteca Nacional. Memorias del Subdesarrollo es un título icónico del cine cubano y mundial por plasmar la situación de un país que estaba cosechando los frutos de la revolución. La novela homónima de Edmundo Disnois fue adaptada a la pantalla grande por el realizador Tomás Gutiérrez Alea. A lo largo de la cinta, el espectador es testigo de la caída de una clase privilegiada gracias a una evolución ideológica. El conflicto de Sergio Carmona, el protagonista, no es el derrumbe de su posición, sino la frustración al darse cuenta que las ideas con las que había crecido tenían un enfoque completamente diferente al que plantean los revolucionarios. Tenemos póster de estar o no estar para ti. Solo comparte, dale a la cartelera y comenta. Hashtag quiero póster estar o no estar. Hola, soy Amanda y los invito a ver Patterson en la Cineteca Nacional. Hola, soy Emilio, estamos aquí en la Cineteca Nacional. Yo recomiendo del ciclo de cine de género, dos películas, Las Vidas de Teresa y Saliendo del Closet Chino. Alien, el octavo pasajero, es un clásico de la ciencia ficción y el suspenso, ya que narra la historia de un grupo de astronautas que intentan regresar al planeta Tierra. Segundo largometraje de Ridley Scott, destaca por su manera de provocar tensión en el espectador. El ritmo es uno de los ejes centrales de la cinta. La criatura va evolucionando de manera paulatina y su aparición es limitada. La sutileza con la que se desarrollan los acontecimientos, en combinación con el manejo de sonido por parte de Jerry Goldsmith, convierten al filme del cineasta británico en una experiencia inolvidable. Esto es una coproducción de la Cineteca Nacional con Televisión Educativa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartirnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!